El que entra es el que está listo de una. Gente, primer match de la Cruz Wagen. Claudio versus Aibo. Fácilito, eh, fácilito. ¿Cómo decimos el stage que somos los primeros? Si están de acuerdo, no pueden, si no... ¿Randos? Randos. Si no, Randos. No, los primeros son los primeros. Que son tres días. Para sí que van a ir. 60-60. O sea, si hay volada, ¿qué pasa con las vidas que quedan? De verdad, somos 20 contra 3. ¿Se huele de acá el olor a caer? ¿No mandaron a bolsa primero? ¿Con la tech del Lucario? ¿Tampoco? No, los mando para ganar hasta adelante a ese. ¿Listo? ¿Arrancan? Sí, ya mandaron. ¡Vamoo! ¡Vamos! Bueno, tenemos una primer partida muy picante. Estas facilitas. Sé que Takumi lo tiene de hijo Aibo de hace años. Lo tuvo encerrado en su sótano en un momento. Mirá, por eso no aparecía, ¿no? No, creo que era por otra cosa. Mirá, no saben hinchar estos pibes, se caen a pedazos. Por eso pierden las cruatas después. Volve ahí con la Capita, le hace pim, pam, pim. Capita, se le vuelve la bomba. Tomá, dale. Tiene un poco de porcentaje, pero lo que importa es solo aceptó, gente, hay que meter goles. Poco de puta, la una para Nintendo, eso. Matalo, tristopialo, Claudio. Compile el orto, va a vos. Pero vos cateás, no podés, no podés, si querés. Yo estoy en 6 y yo estoy cateando, tirando mis opiniones. Está bien, está bien. ¿Ok? Totalmente imparcial. Claro, obvio. Lindo, Parry, bolita de fuego. Coronga, ese Parry. ¡Vamos! ¡No sabe tequear este pibe, se come todos los charchos! Ya está, mirá. Near, Dauntil. No, no. Cero combo, nada. El Mario más gratis de Argentina. ¡Ay, Dios! Vos pensabas, tranqui, yo. Se levantó basado. Ahora fue. Nada, lo parreo, boludo. Mmm, medio floquito el mix. Nada, nada. ¿Hay mix? Cero mix. Falta un poco de risa ese Mario, me parece, ¿no? Si, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Le está contando encontrar el espacio, me parece, ¿no? ¡Spikealo, spikealo! Un lindo backer. Como sabemos, a Ivo el favorito. ¡Ah, mirá al aire! ¿Spikea el fantasma, Ivo? ¡Eso! ¡Eso es un spike! ¡Es un spike! ¡Saca dos, es un spike! Dale, dale. ¡Tristo, por favor! ¡Vamos, Claudio! ¡Una más, Claudio! ¡No, nada, 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 nada! No se, Wendy, ay. Dale, muriste. Mi concaster acá. Ya está silenciado, no sabe qué decir al respecto. Ya siente que van a perder. Ya se le borró el... No tiene palabras. Algo para decir. No, nada. No está ni mirando. Esta es la primera, esta es la de prueba. Los primeros dos TikToks esos eran para ver la... Ah, ¿qué es eso? El lag de la tele. Sí, 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 sí. Ahí está, chau. Listo, ya hicimos la prueba. ¡No puede que ese Mario no vuelve! Volvimos. Volvió. Ahora con ese downer medio... Es medio flojo el downer, la verdad. No lo necesita. Lo tira para el otro lado porque no lo necesita. Che, amigo. Ya salió Zephyrus, ya no está acá. Mirá, mirá, mirá. Todo cagado ese Mario ahí. Se quedó en el match 4. Sí, le faltó un par de uptills, ¿no? Sí. Va a querer. Nada, nada. Osa, oso. Hubo miedo, hubo miedo. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 qué dolor! ¡Ay, eso cómo! Ahora desaparece. Eso, viste, pasa que no están acostumbrados a hacer tantas opciones por minuto los boomers. Se están empezando a poner nerviosos y... ¡Som se va cerebral, boludo! Acá está Kumi y dice... ¡Tráigalo a Mario! A ver si Mario se la banca. ¡Tiene miedo! Y Mario será... ¡Elige Station y no quiere jugar! ¡Tómase tu tiempo, hay que esperar. Mario no se la banca. Sí, sí, estamos incremento por acá. ¡Ceci! Mirá que es mi plus si no se presenta Es Petar 122 Petar 122 No tiene 4 audio ¡No tiene 4 audio! ¡No! 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 ¡Entró ahora! ¡Entró la máquina! ¡Este no es macho! ¡Qué onda! ¡La maldita máquina de roberto! ¡No lo desamo! ¡No te bancás! ¿Qué pasa che? ¡No! 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 ¡Se va a morir! ¡Mirá cómo está ahí boludo! ¡Dale! ¡Dale! ¡A ver! ¡Piqueo casuja! ¡Piqueo final! ¡Soy un chupapija! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Buena! ¡Buena! ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¡Cazuya! ¡Cazuyita! ¡Dale Claudio! ¡Cazuyita! ¡Querido! ¡Cazuyita! ¡Querido! ¡Desalame! ¡Ah! ¡Sí! Bueno... ¡Cazuyita! ¡Sacate el aceto! ¡Cazuyo la compadre! ¡Si! 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 Si! ¡Si! ¡Que está rápido! ¡Partica! ¡Si! ¡Si! ¡ Uni! ¡Mi! ¡Si! ¡ professionals! ¡Sas déjole! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Pue brudoso, amigo! ¡E, vos! La tenés que pedir, Claudio, la tenés que pedir No sé, eh, las tenemos de filo de más que estamos petejando ¿Tienes la lista de jugadores? ¿Eh? Armenla con la bolsa Claudio es el líder No la tenés Vení, vení, el consejo deliberante No, tocátela, amigo Che, ¿cómo se pasa? Paco ¿Qué pasa? ¿Le mandan la lista? ¡Eeeh! ¿Quién mandamos la nuestra? ¿Con la organización no? ¡Uf! ¿Qué manera de arrancar las cosas, no? Decía que me pasen la lista por Whatsapp Decía que me pasen la lista por Whatsapp Bueno Tenemos un poco de enfriamiento de la situación acá El tiempo pasa Por cada segundo que pasa Hay un electric más en la cuenta bancaria de los boomers Uy, entra la maquinaria de los boomers La maquina de matar Este Kazuya va a desaparecer ¡Eeeh! ¿Cómo está tu Wario? ¿Mi Wario? Estuvo bueno, estuvo bueno Estuvo bueno No, no podés No, no podés Elige cualquier cancho El que entra elige El que entra elige Cualquiera O sea, no lo podés llevar a 75 metros ¿Por qué no? ¿Por qué no? No, no No, no 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 para para papá papá para papá la banda está loca tira este, la banda está loca lo dijo lo dijo lo dijo rodri leyenda piqueo casuja y piqueo final de que leyenda me estás hablando vayan aprendiendo el input de electric quiero verte campeón yo te voy a alentar como todos los años este matcha un poco complicadito para casuja yo solo se que garu ya le gano aquí una vez en torneo pero no le juego con casuja le estaba jugando con uno de los malos arrancaron los buenos salimos de la mala entramos de la buena che los de afuera son de palo chau mirá no tiene salto nada mirá que iba a hacer opa se le acabó el combo ahí que pasó aptil para el otro lado me parece amigo ahí lo tenés boludo opa me gustó me gustó esa flotando en el aire como un camaleón la leyenda le saca vamos los pana si a que vas a agarrar esta esta osa guarda que no baja guarda que no baja uuuh casi amigo prendido ventilador prendido ventilador opa lindo backer eeeh ehhh Gonza ahí te mandé la lista por discorde osa linda API cubriéndose de todo tiene que sacarle si 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 cara cuando está en final las seguidas si cualquiera y bueno amigo la setilla te fui a roperes amigo uuh uuh nada ahhh oh como nada esto no termina amigo Esto no termina Andá a pegarle el nombro ¡Qué miedo! ¡Uh! ¡Electrico! ¡No! 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 ¡Ay! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Garu, Garu, esto los clashea Garu los clashea esto A verlo, a ver cómo los clashea Mirá, ya Mirá, ahí está ¡Uh! ¡Uh! ¡Un CD! ¡Ay! No baja, no baja Me parece que bajó amigo ¡No bajada está! ¡Cero que bajó! ¡Oh! ¡Ay! Cero reacciones Mirá que zoomer este Es el monitor Si están así en los 35 Lo quiero ver, boludo Volvemos, volvemos Volvemos tranqui Volvemos tranqui Sí, al abrazo ¡Chau! ¡Chau! ¡A tu casa! ¿Cómo decidió el equipo? ¿Cómo decidió el equipo? A jugar Yo en día primero A tu casa ¡Chau! ¡A llorar a la iglesia! ¡Andá, andá final amigo! ¡Dale! Ya vuelvo La directiva estuvo bien ¡Opa! Lo mandaron a Santi Bueno, buenas noches ¡Buenas noches! No casteo Malas decisiones tu equipo, ¿no? Ya mandaron a Santi Va a perder ahora ¿Vos lo vayas a buscar después? ¿Vos lo vayas a buscar después? ¿Cuando te haga el treto? ¡Ah! No va a hacer falta Vamos a ver Vamos a ver No casteo de una paz, ¿eh? Mirá cuánto tiempo Chau, mirá Te da falta Estos oomers aparecen Ponen excusas Increíble La remontada de los oomers ¡No! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No existe! ¡Nunca caímos! ¡No existe! ¡No, remontada! ¡Nunca caímos! Mirá cómo ahora Están aquí Mirá cómo celebran Dos stocks tristes Están en 42 Mirá ahora cómo terminan En 39 Dos stocks tristes Te celebran Qué miseria hacer Boomer ¡Está congelado el ruido! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué le caigan a la paz! ¿Qué dice? ¿Qué dice el timing? ¡Eh! ¡No te escuchas! ¡Vámonos de acá! ¡Ya que el animal no vino! ¡Vamos! ¡Ah, es que está! ¡Despertate de la siesta, Lucas! ¡Despertate de la siesta, Luquita! Dale, follow Dale, stock, dale, stock Ahí está Tranqui, tranqui ¡No se alteren! ¡No se alteren! Ahí se viene Un toncito ¡Listo! ¡Busca, fin! ¡Arranca, arranca, arranca! ¡Tienen miedo! ¡Los boopers tienen miedo! ¡Los boopers tienen miedo! ¿De qué? ¿De 27? Mirá Eso es un combo 44 ¡64! Mirá, eso es un combo de verdad ¡No la mierdita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! ¿Se la lleva acá? ¿Se la lleva acá? ¡Uy! ¡Se la va a llevar! ¡Ah! ¡Sale, Tanti, que es tu hijo preferido ese! ¡Ah! 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 ¡A curtid! ¡Ah! 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 ¡Justifico! Sube el arma bolude ¿E? ¡Salud no! ¡Salud no! ¡Venga Luba! Bien, 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 no pasa nada ¡Venga Rirla! ... Hay dos estrategias le doy a Paco ahora el tema es que... tienen otros siete 3 Si le mandamos a ganar, puede empezar a borrar esto, ¿eh? ¡No me lo cojo! ¡Dale, Paco, tenés un miedo, boludo! ¡Paco tiene miedo! ¡Charo, Paco tiene miedo! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, Paco! ¡Dale, mierda! ¡Dale, Paco! ¡Dale, mierda, mierda! ¡Gracias por el torneo de la caca! ¡¿Quién?! ¡¿Y este malo de mierda traes?! ¡¿Qué mierda?! ¡Este! ¡Casi el 50% es un logro! ¡Nosotros no vamos a caer ante las tentaciones y las burlas de los Summers! Estrategia barata, chota, pedorra... ¡Varán a caer, descanto más! ¡Naaa! 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 ¡Otras cosas no caen, al parecer! ¡Tranca, ahora...! ¿Crees que primero en parar en selección de cancha? ¡Noooo! ¿Este ya parece... ¡Lo nuestro es cerebral! ¡Selegimos bien a quien mandamos! ¡Mirá con la pieza! ¡Qué legales para nadie! ¡No, no, no! jajaja jajaja ojo que esta el santo en final si cuando salga poppy cargas fogo ormash y listo se lo come solo una bombita y ya esta si no esta pensando no esta pensando no tenes miedo tiene que pensar monton muchos antes jugabas muchos jugabas ricos y 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 un saludo para mayo que contra samus y eligiendo stage se cago contra mi a nadie le importa el cebollo jugate amigo a nadie le importa el cebollo jugate amigo 39 39 Paco con los tres stocks mayo que dirigió stage con los tres stocks ahí te prendo el celu conida tenemos Paco Man City pero no está real en esta ocasión está tan falco este matchup muy bueno para game watch hay que ver si mayo puede ponerle la salsa uuuh ya empezamos ya empezamos así amigos ya está guarda guarda con el borde uuuh y no parrele yo espero muchísimo de este falco ya saco un stock de sant y te peinas está caliente guarda con la bombita amigo que pega está caliente guarda mayo te tive una pala uuuh vete a caliente la rodilla del capitán amigo a ver a ver como baja aca le pega con la rodillera de los boomers boludo te dijeron que venís y vas amigo vos también te le querés a cualquiera Paco ahí tratando de salir a la plataforma como puede osa upa casi amigo pero no comete la ventanilla de aire amigo ahí 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 guarda con Paco que se cae guarda con Paco que se cae upa casi amigo esa si gato dice mayo te agarró el prevenido ese amigo guarda 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 no sabes que hacer me está costando moverse alrededor de todas estas cosas me parece yo también te una video me parece yo también te una video yo también te una video yo también te una video acá los amigos eh mirá como grita mirá como grita Ahí, ahí, ahí Dale Paquito, una más Y después está tres más Y dale, dale Paco Y dale, dale Paco Y dale, dale Paco Cerrador Topopi Dale Paco Y dale, dale Paco No anda No anda, amigo No anda No, 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 Rodrigo No, no, no Qué nervioso Tamayo, amigo Ay, qué buena, qué buena Mirá cómo espera el pibe Sí, el primero, el segundo Eso no mata, eso no mata, eso no mata, amigo Eso no mata, eso no mata Ay, 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 ay No No puede No te puede caer a pedazo así, amigo No puede caer a pedazo así, amigo No puede caer a pedazo así, amigo Récord mundial de decibeles generado por una jugada Gamawatch No puede ser Que venga Konya dice Que venga Konya Ewa esta vez esperan el counter Esta vez esperan el counter Para el 9 Para que no se lo coma de vuelta Bueno ya volvimos aca los Los titulares del equipo Tuvimos una buena run Hicimos lo que teniamos que hacer Nos caímos a pedazos un poco Paco dice que no se cayó a pedazos Yo taque 5 Por eso la pierden un estorment Ah no esta actualizando Esta bien 39 A vos te sacaron 2 A mi me sacaron Si Es anti-shate que hay A ver Ahí Si ta chequeado Ta bien A vos Konya A vos Konya Le van a dar una Konya nomás Le van a dar una Konya nomás A vos Konya Y a vos Konya Y a de animaa Tiene que inventer en los cantos porque sino no se los escucha Amigo Amigo No le den una No lo va a comprar Mira como arranca le hace el chip Chao Nea Nea Listo Listo Ta la batidora Chao Laval Cocine Cocine Mayo Cocine Mayonesa Mayonesa Pona lo va a hacer como 100 euros Mayonesa Ahí va Una Popa Ahí Ahí Mira esta cagado ya El toque A ti Tirale counter A donde A donde Tirale counter Konya Si Uno Uno Como esto arranca así Esto Bueno Eso no sigue Ahí 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 Para afuera Para afuera Y dale 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 Y ahí que paso Tomadisimo pa Tomadisimo Uhhh Pero esto 36 a 36 Pero esto no para amigo Están iguales por ahora Los equipos Están yendo con todo Desde el principio Ya tipo Se fueron Las big guns Dijiste que para este torneo Ya estamos Esto no es un torneo Kukun no rompan los pelotas Kukun no rompán 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 los pelotas hay personas que simplemente unen a toda la población este mate estuvo en la cruz pasada y dale dale beca y dale dale beca no sé por estar cantándole al deca pero lo mufasa lucas vamos river esto si esto va a terminar 6-0 como fue el deca contra el river lo que está soltando con un estilo un poco ortodoxo la próxima colgamos de cambiar el tiempo gente si me parece que lo vamos a necesitar vale pegarse gente fetejando todos los golpes uno por uno así así se tiene que vivir la vida cachito a cachito loco suave suavecito con esta analizando está estudiando al rival parece que aguanta el deca deca compadre la concha de tu madre deca compadre la concha de tu madre vamos a pedri vamos a pedri vamos a pedri vamos a pedri una mas una mas asi uuuh nada que siga vamos a agarrar el micrófono 6 mas 6 mas 8 mas lo que quieras ahi va ahi va ahi va ahi ahi esta el jardín boludo entendelo esa asi 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 se arranca esto no paga amigo ay 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 sabes que jamás los paluteras siempre erran eso son medio se caen medio pedazos en mi peñón peñón controversial pero ay guard che no te callas amigo che esta bien que es bastante claro donde esta el stage me parece no? epa vamos vamos ay 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 adonde 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 oh una mas asi asi ay era linda era linda era linda pero nada 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 explose flame ay ves que no le sale es que no nada nada este rodri menos orientacion boludo ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahi va ahora con el taunt amigo te queda un poco grande me parece ese taunt no se eh mira ya lo esta llevando a 38 oh me encanta es la misma que con la que les hago les tocan de lo pero al revés te das cuenta que coña no es muy bueno contra esa oh ay 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 no 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 ya nos adaptamos muy paciente guarda con el sprint guarda con el sprint guarda con el sprint ahora ya no te vaya a caer amigo ojo pina en la napia lo caza de la napia oooosa voy linda voy linda voy linda es que es muy predecible todo esto gente el tiburon que acepta su presa eh 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 y no ahi la linea de para para acechar la presa tenes que apretar para adelante amigo eh cirkel camping yo no vi un tiburon nunca hacer cirkel camping eh los tiburones hacen cirkel camping literalmente boludo se te ponen a dar vueltas alrededor tuyo es el tibu es el fucking tibu es una mojarrita boludo eso es national geographic ahora boludo el tibu del vacio amigo ahhh molesto molesto ya esta cocinado download complete ya esta boludo DECA mirá ya eso no entra que grande el DECA amigo miralo ooooh guarda con esa se cayo che equipas el DECA eh mal no puede perderlo es imposible boludo ay que paso ahi vamos DECA fue medio choque de top tiers eso no tipo la cocha de tu madre la culo esta dificil DECA ahi 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 está acostado está acostado agarrarlo me parece no idale idale aaah dale idale no 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 una mas una mas una mas así aaaaah no no que mierda si uuuh se correda el ultimo vuelto a donde a donde con esas alitas va a tirar por Maya este nabo seguro Dale, tiralo boludo, dale Tira por más mataba, cagón Ay Ay Dios mío, pero ustedes Pero ustedes que hacen amigos cuando están en su casa Se fijan tipo La vean ángulo para no volver ustedes Esa no sé si me puede salir a mí Oh no, si yo te di Vos con el playboy por abajo Esa te sale a vos, ¿no? Y bueno, yo la veo a las mías La veas en la banda, ¿no? Bueno, tenemos 34 a 33 Esto más pichado no puede estar, gente Un estoque del Tibu Pero guarda que está fideado Que no te agarre bajo torre, amigo Vas a la cancha Igual querido Igual querido No voy a lejimos nada Sí, sí, vas con el vaso Vos jugás aletreando No le devuelan a la boludece que hace Es el chico de azul Cheo 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 que está atrás Bonza, ¿dónde está? Bonza Ah, ese, el teléfono El, cuando sea el baúntro, lo va a mandar Ahora están entrando todas las armas potentes Bonza, no te puedo putear Ah, dale, dale Culo es culo roto Ah, chavo Culo roto Culo es culo roto Culo roto ¿Hicieron acá? ¿Tienes regido? ¿Imaginaste? Deshender 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 No le des bola, ¿eh? No le des bola, ¿eh? No le des bola, son muertos Blanco y negro En blanco y negro, poné la tele en blanco y negro A poco No, 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 no Cede, bobo, que tiraste sillazo No te olvide Sugar free, sugar free, sugar free, sugar free ¿No lo están domando a Pupi de una forma? No soy el compañero Está rojo como un tomate Está que va a pelotar de la vergüenza Por su equipo ¿Qué hacemos? No se saben las reglas, este ¿Le pegó? De nuevo, de nuevo Amarillo, ¿eh? ¿Qué hace? ¿No sabe el lugar? ¿Ahora? Culo ¿Qué hace? Cucuy como siempre tratando de entrar por escritorio Era eso? Esto es uno que no respetan ni las reglas más básicas de la crew Bajo, 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 bajo Deben estar siempre atrás de ellos Siempre cortito porque en cualquiera te cagan, ¿eh? Bueno, increíble, boludo No, lo quitas, lo quitas, lo quitas La vida, Lucas, eh La vida, Lucuitas No te olvides la vida, ¿eh? Son dos, ¿eh? No una Y una Y una más te falta Me falta una más, Lucuitas Dale, Cucull Dale que no sabe Dale, domadita, rápida No malo, Cucull Empieza Cucull con su rayito de mierda El mejor rayito del juego Ya no lo tiene más, listo, perreo No, 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 malo Ahí me pegó, muchachos, pegamos Eh, sí, sí Dale, dale, bluca Ahí casi me mata Así, 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 así Le tenés que entrar un poquito, amigo Todo de a poquit Ay, no se animó No se animó Es un cagón La tenés que pedir, amigo Pedílo, Cucull Ahí va la primera, ¿eh? ¿A dónde? Es el poca Ahí, ahí, ahí Dale Ya, ya entra el fogo el más Ya entra, ¿eh? ¿Quién ve a Cucullcán? ¡Tengo mierda! Le está, está llamando Está llamando al ADC Para que lo venga a buscar Lucuita está cagado ¿Qué tal es lo que pasó? Recuerden que Cucull Arruinó a la comunidad ¡Ah! ¡Cucull, que buenco! ¡Muerto, muerto! ¡Es 20, es 20, es 20! ¡Esa! ¡Sí, por abajo, amigo! ¡Por abajo! ¡Sí! 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 ¡Cucull, culo roto! ¡Cucull, culo roto! ¡Ahí, guarda que se cae! ¡Ay, ay, ay! ¡No pasa nada, dale! ¡No pasa nada, Cucull, dale! ¡Ay, ay, ay, Cucull! ¡Ay, Cucull! ¡Ay, Cucull! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Está bien, hay que asesado! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Vamos, Cucull! ¡Eso! ¿Qué gente que no pregunta? ¿Si Cucull es Cucull o Rote? ¿Te perdés con otra Cucull? ¡Cucull! ¡No, una sola, una sola! ¡Cucull, Rote! ¡Cucull, Rote! ¡Cucull, Rote! ¡Tenemos una vida arriba underscore! 33 a 32 a ver a quién mandan los Summers ahora se pudrió todo entró papá entra el fighting interdiccional a la cancha por favor bueno entra entra Icky para que no sepan quién es rising star rising star que se está por caer a pedazos ahora rising star a punto de llegar a la estación espacial de la gloria Kukul con una vida menos recuérdenlo Kukul la vida no le pega nosotros no le pegamos por lo menos porque se caen a pedazos porque le cuesta meter una banda meter el chocote amigo empezamos oh lindo 47 amigo Kukul Kukul Icky que lo tiene en el borde Icky que lo baila lo saborea lo marea lo marea vomita lo marea le edita en la cara Kukul salta oja Aduken Aduken por mi espalda pega más porque no te lo esperas oja uno va uno va oh oh Kukul y Kukul que empieza se empieza a caer a pedazos Kukul Dauntil Dauntil escudo uno va se dice 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 lo saca para afuera lo saca para afuera lo saca para afuera se cubre de todo listo está para afuera listo se cubre de todo no le importa nada no no mirá oh lindo parry amigo no sabe como matar que tira pobre man ah ese yoryo está ansioso no tiene paciencia no ese yoryo se le escapó amigo no no nadie nunca la tiraría esa si la bombita del destino pero guerra la verdad que no la vio tengo que decir no la vio no la ve no la ve no la ve Kukul no la ve y ahora que empieza el daño y ahora son tres stocks vamos vamos Kukul oh empieza empieza la salsa agarra la bomba se la tira la revolea le mete la patada le cubre el salto se shieldea si Kukul está listo se sube con la espadita de mierda pero no le hace nada vuelve al center stage el focus el focus el focus el focus que le perdonó la vida con ese focus vamos Kukul venga upper upper ASO amigo a donde no sabes terminar los combos había explotó el globito invisible Small Battlefield te queda te queda como un campeón y ahora si ahora se va el abrazo está bajando la presión de gritar tanto oh chau se me baja la presión de gritar se lo va Santi se lo va Santi se lo va Santi vamos a la monster amigo lo único que puedo hacer es apretar el paralel de escudo pero se le termina ahí se le termina ahí se le termina ahí mirá, mirá no puede entrar es una pared inundable empieza el oscuro roto loops pero termina con ese shield setup guarda con la bomba Kukul no te vayas a traicionar vuelve con la marca del universo el tercer hit lo mata pero no llega a matar mirá, mirá como lo espera mirá lo va a ir un poco pero no le hace nada si, si espera como un rey espera como un rey uy, se cayó si, si, si si, si oza si si uno más te lo pido por favor mirá, más y no podemos más culo roto mirá no lo agarra ay le rodea para adentro el shoto está confundido hijo y no sabe que está haciendo este link ahí está si adonde amigo no muere hijo está más muerto que San Martín vienen con culo no me importa me está aburrido venás hijo de puta jajajajaja bueno, bueno no me vemos a mi a mi a mi a mi a mi a mi le pido al linchado que no se desconozcan no te importan recién vamos por la mitad jajajaja jajajajaja pero tengo otra ayo ayo tengo otra bueno constante ventaja de un stock para los sumers le está costando sacar esa ese cosito, ese cachito hace años que tenemos la ventaja pero una sola la ventaja que nos dio mayo que la ventaja de un stock no la diste vos amigo estuviste pegado estuviste bien, estuviste genial llegó acá el matador el matador de zona norte este tipo lee los libros los tira y te los encaja en la cara corta a ver como va a estar el Pichu esta vez ha spikeado, ha hecho gardeado Fran a ver como está ese Pichu si, ahí ya viene el Pichu, ya viene yo sé que él juega con Rodri casi todos los días lo doma siempre así que pero vive junto no viven juntos no viven juntos, voy a mentir las historias que se tienen que inventar estos tipos la puta madre Robin, personaje más injusto de todos en la cruz arranca con la Levin y empezamos empieza con el Arcfire ya empieza a caboner viste el chabón ya ay, ay, ay que no se me acerque ay que no se me acerque si, es así el arquetipo amigo estás jugando yo te lo que querés que haga amigo vos con Revisor haces la misma mierda pegale con la espada ahí está, mirá muy bien ese recovery mirá ese recovery hermoso amigo está atrapado esto es 100-0 completamente imposible ya está guarda con el libro no sabe qué carajo es un Robin boludo guarda con el libro ay, casi ese Asmosh casi te sale amigo pero no pero no está viendo entre stock de meterse en última inframe data a ver me encanta como vuelve con los light short uken amigo no, lo borraron no, no, no uno va, uno va boludo mirá oh, vuelve vuelve le mete le mete la primera oza oza ojo pero lo deja ahí sabrosito dice la próxima ay, quiseu, chipeo ay, quiseu, chipeo melisa ahí está no mata no mata procede a morirse muy bien Iki muy bien Iki un aplauso para Iki por favor un aplauso para Iki que perdió el stock rápido un aplauso vamos callate vos cagón anda no estar enfermo y si amigo tenía que estar acá no tenía miedo no tiene miedo no tiene miedo no sé qué pasa va a buscar el coso verga va a buscar el coso en la cosa de allá viste ojo bueno entra vale el titán de no sé qué zona ¿de dónde te quedes? ¿te quedes barrios o de cosas o una soga? el titán de Martelli no sé ni dónde queda eso bueno no soy porteño disculpen ya tiró la pibola la porteño disculpen gente yo no viví toda mi vida sin un mar mirando el río de la plata sucio no sé no me hacía nada no me diste mérito pero no eh o gente del río hasta el océano no mentira no es así ¿cómo es? sáquenlo de la mesa a comentar del océano a pedazos del océano ¿qué es que es de la monterista? dale bro del océano no, no es la montera amigo esto no es coca no, no, no es la montera amigo no, 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 no es coca no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no del mar hasta el océano from the ocean to the sea mataste bro está bien hay gente que no se preocupa yo sé que yo sé que Israel son los males yo sé que hombre se la come yo sé que Israel son los males bueno, frenamos el sector de rotinas internacionales con este pedazo de match llegan, tienen secundarios así que esto ya va claro, así que lo va a mandar de vuelta a la secundaria con como la mierda que lo va a hacer empieza con el fair hoy guarda checo el piso está ahí en la parte naranja Fran entra bounce entra bounce se come 40 ahora Fran dejado para los maus lo van el guardian tiraba bounce es el perro ¿dónde está Kukul? ¿dónde está Kukul? quiero la cabeza de Kukul acá mismo sobre la mesa ay, 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 ay ¡ah! sí, se pudría todo amigos pueden tener toda la suerte del mundo me chupa tres huevos nos juramos un poco de queuing literalmente ¡oh! se venía en segundo Snoop se venía en segundo Snoop nada, nada, nada no mata, no mata no mata, no mata no mata buscá el zoom dale, dale amigo buscá el zoom chau ahí está buscá el zoom busca el zoom vale, busca el zoom se viene se viene a Fran le chupa tres huevos se está chupando está chupando le esta gotando con un poquito salión le se borre busca el zoom busca el zoom vale, busca el zoom eh, allá se está roto enoos no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, no, noeken ¡Los Boomer no fallean! ¡Esta es el piado! Sí, esa es el 1.6, la que te gustaba a vos, amigo. Volvió al Half-Life. ¡Wara con el Wack Ice! Pero era increíble, yo la vi. Yo la vi. ¡Tander, nada! ¡Nada, nada! ¡Eso! ¡Sí, atrapalos en el borde! ¡Nada, nada, nada! ¡Mirá cómo vuelve, mirá cómo vuelve el titán de ese barrio! ¡No me acuerdo dónde era! ¡Bueno! ¡Chau! ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Busca el Zoom! ¡Busca el Zoom! ¡Bum! ¡En uso! ¡No, no, no! ¡Ya está, no! ¡Ya no funciona! ¡Ya no funciona, boludo! ¡Chao! ¡Y esta es la de Fran! ¡Esta es la de Fran! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Un poco de Macanco, Zapó! ¡Pero amigo, se le cayeron dos ahí, me parece, eh! ¡Eh! ¡Che! ¡Pero cómo estamos de vida, che! ¡Que venga! ¡Que venga! ¿Qué pasó? ¡Che, puede ser? ¡Para! ¡Estoy viendo mal, no! ¡Estoy viendo mal! ¡Bumers 28! ¡Sumers 28! ¡Impecable desempeño de Valle sacando dos stocks clave de los boomers! ¡Vale! 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 Вale! ¡Vale! miralo si, rolea para adentro amigo, dale, sos un shot bro viste que Fran es como, comés medio malo, tira todos los ataques gigantes, viste a ver si entra alguno por algún lado, pero de alguna forma entran todos te ganaste esa, le rompió el foguito con la aspiradora amigo si, te encantó esa noche, si no, tipo no la vi en su puta vida eh, fue tremenda nada, nada, nada amigo, che, le vale volver a la cancha eh, gracias por avisarle ay, 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 a ver si tienen suerte de vuelta estos culos rotos, adonde Fran, adonde ah, que leyenda, que leyenda, adonde, 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 guarda con la sopapita la sopapita, se al aire la sopapita, de donde, lo estas buscando en el piso, donde no pasa nada Jerez, solo estas decepcionando completamente a tu equipo eh, no pasa nada eh Jerez, ya vamos, ya, ya Gonza, Gonza ya te esta mirando feo, esta diciendo a este, a este y lo puse, no, como me arrepiento amigo, se comio el downbeat de Roby, no, es un muerto este, porque lo puse, eso, viene al aire, al aire, me gusta, segui jugando asi Jerez, por favor, ay, boludo, tenes que caminar amigo, se hizo caquita eh, oh, se pone, se pica, se pica, se pica, si, si, se re pico eh, se pica, Mario mejor, jajaja, 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 osa, 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 asi voce me mata, ay, 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 se un chispeo, ay, ay, se un chispeo, mirá, está reboleando botones para poder matar, oh, oh, una más, una más, una más, mirá, 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 nada, 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 ay, 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 se un chispeo, a ver, a donde, a donde, a donde, Jerez, a donde, a donde, Jerez, ay, a donde, la sopapita de nuevo, esa le encantó a Santi, eh, la sopapita, eh, vamos, Jerez, vamos, loco, impecable ese, ah, vamos, 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 muy bien, muy bien, yo saque 5 también, no, saque 4, saque 2, no, saque 5, yo, un chorro, 2 de Garu y 3 de Zap, bueno, agarra, 3 y medio, tengo 4 y medio, listo, vamos, bueno, acá, esto es una pelea de los mayores contra los menores, o sea, tenemos que demostrar acá, viene el hermano mayor, para mostrarle acá quién es el mejor, cómo se juega, el néctar de los dioses se comparte entre los Summers, amigo, oh, chao, cagaste, eh, sumaste 10 años ahí, Jerez, te lo comés crudo, eh, un poquito más, dale que vuelva afuera hoy, el que pierda la guerra afuera, bueno, por si no saben, está Napp contra Jerez, los dos hermanos Springfield, Springfield, Springfield desde cero, Springfield desde mil, pecho frío, pecho frío, pecho frío, chile, lo unflashó cualquiera, eh, que, está hinchando por nosotros, no, tiró, vamos, Mitsu, vamos, no sé qué, no, amigos, o sea, porque veo que el jugador de Uruguay, en algún momento va a aparecer, lo lamento decirte, pero no, de Uruguay tenemos ahora y a Lucho, esperando en la bancas, esperando para hacer su extraño, su grab, un grab, un grab, es pesado, vamos, demuestre, demuestre, opa, uno, dos, tres, no se sabe el cero to death, sigue, y sigue, y sigue, Jerez, siga, jugás Luigi y no te sale el cero to death, un poco de down tilting, las conoce esas. ahí hay chocas 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 a la fuente de la suerte loca es la de jere amigo esa no la guerra hay casi casi se cae guarda con la sopa para la linda 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 con el backer una más una más jere volvemos 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 un lindo backer vuelve vuelve nada como lo cierra y guardiar la tierra para arriba un poco extraño si me preguntas a mí no me parece la decisión correcta ahí está ahí tenés un poco extraño volvemos a decir volvemos de chill vale que está cagado volvemos de chill sound pero ese amigo la vimos todos 10 años tenía para castigar eso y el pibe lo sabe no le sale el 0 to death este pibe le preguntó al papá chepa como le hago diaya el 0 to death de jerez que siempre me gana papi ah chau se quiere volvemos volvemos se quiere ir a la casa empieza empieza con una empieza con otro sigue 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 le está costando encontrar le está costando encontrar cualquier cosa jere hay una hermosa 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 demostrarle cómo es en casa así es en casa así es en casa amigo who are you paco paco seguía así igual tenés futuro amigos no trancas, trancas, yo confío en A, mirad, mirad, vuelve lindo al stage con ese hobby, apá, la reed ahí, apá, sí, la reed de dónde, esa como en casa, no, en cualquier lado, ahora después lo va a agarrar, vas a ver, están ahí con un neutral intenso, uuuh, lindo Fer, amigo, salí de acá, se lo devuelve, le pega escenear, ay, 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 no es nada, no es nada, pero tiene que volver, tiene que volver, o sea, linda, linda, oh, la sopapa del terror, la sopapa del destino, cerrálo acá, cerrálo acá, la mejor sopapa de todos los galaxias, cerrámelo acá, cerrámelo acá, no tiene salto, oh, qué linda, qué linda, ay, 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 oh, acá no, amigo, con esa volvete, está nervioso este pibe, la paciencia de Jere, Dios mío, los nervios de acero, es el que sigue, cuánto vamos Jere, contámela, contámela, una, dos, tres, cuatro, la mitad de las palabras me salen muertas, yo creo que nos estamos, nos estamos adentrando por el, el punto medio de la crew, estamos entrando al mid game, no están corre, yo, fuera, no, nosotros también, fuera, que no, fuera, Lucho, ahí están, ahí están, ahí están, lo quiere mandar ahora, que le ganó en winners a Jere, pero, hubo un game que se lo sacó Jere, yo creo que, no sé si le jugó a Jere con Monster, y entra ahora nomás, igualito que en bracket, pero el segundo game, pero esta vez, esta vez tiene un stock, así que está más fácil, si ganás, el mate es uruguayo, las cosas que tienen que, las cosas que tienen que apostar los boomers para tener una chance, amigos, estos pibes no entienden los negocios de los adultos, por Dios, no entienden nada, bueno, entra ahora, un muy querido representante de la comunidad uruguaya, pero, en el día de hoy, en la fecha de hoy, va a ser mi enemigo mortal, así que, nada, un abrazo fuerte, pero, adentro de la cancha está todo, los brazos fuera de la cancha, claro, la formalidad la dejamos y para ver a quien le queda, boludo, está bien, yo no sé quien le queda, bueno, es el capital, pero yo tengo la lista, bro, Jere, dale, matate, Jere, matate, Jere que se acuerde de matarse las vidas, mucho más que varios, uno, me falla ahora, ahí, U, A, I, E, U, M, P, Sá, M, O, La, Crew, no, 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 nada de eso, igual Tranqui, Joros, que no le dale ser o tú método, mirá como lo baila, le salta alrededor, mirá, le huele la caca de acá, si, eso, grabé para el otro lado amigo que era ahí buscando su clásico neutral de lo cierra acá lo cierra acá corra me dice me dice tira y ahora tira y guarda con el que no entra nunca mira como se lo come ahora muy buena eh amigo toda la gana le pusiste esa eh como se nota que te falta monstres no se lia a comer amigo tranquilo ahora se agarra el borde no entiende si ahí está el sabi que no entra ay 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 empieza a vibrar la célula de hora vamos ahora se empiezan a temblar si afuera hola 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 a la buena bueno ahora vamos a ver está bien lo que estoy viendo tiene existe quien es Maya Attack? Ah no, este pibe, es para matar mejor, es para matarte mejor. No, se va a caer a pedazos. Bueno, ahora vamos a ver los clásicos shoto de Fran. Sí, claro. El clásico rey. Vamos, 24-24. Sí, se cagó todo ahora, se cagó todo. Eh, acordate, Down the Landing Shoryuken, amigo. Tranca, no, es un muerto este. Vos tranca ahora. Muy bueno, eh. El shoto, el shoto, sí, yo me acuerdo cuando se daba vueltas solo, eh. Se mire la motherfucking cabra en el stage. Nos vamos, Carlos, arranca nomás. Amigo, el ton, no tontea este. ¿Y para qué vas a tontear? Tiene tres stocks, amigo. Opa, acá se lo entierra en el medio del Carlos. Iba a correr a todos los tipos ahí. Se le iba a quedar grabada toda la Pokedex de un over del Carlos acá. Ahora sigo del torneo, eh, 400.000, eh, Solgaleo. Opa, opa. Guarda, 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 guarda. No sabe, no sabe sacar la caca, este pibe. Coronita. Opa, devuelve, devuelve. Osa, linda, linda. Fran on point ahí con todos los cozos. Lo levanta, lo se tapea. Opa, uno más, uno más. Sí, sí, sí. Guarda con la corona que vuelve. Guarda con la corona del rey. El stock de orto, está tirando. Está tirando el match, el entré una vez. Va a funcionar una vez. ¡Eso es un buen match! Injusto. Nutra dieta, proli. Cerebral. Dígamelo conmigo, el down match de Wolfes. ¡Más emoción! Buena, buena, buena. ¿No me escucharon, hijo de puta, la concha de su hermana? Evo, la próxima charlalo, viste, antes de tirarlo. Coordinalo. Encima ni siquiera es mía esa. No importa. Eh, no le importa. Che, ¿qué pasó? Tu amigo ahora está en 97 de la nada, eh. Y pasa que es un heavy. Arranca más tarde. Sí, sí. Una. Una. Lo levanta. Lo pisa. Lo marea. Se le cae la corona. ¡Oh! ¿Te imaginás? ¿Te imaginás cómo voy a explotar en mil pedazos ahora y cerrar eso? Yo no volvería a tirar otro down smash. La banco, eh. La recontra banco. Mirá, está tirando counter. Osa, osa, osa. Esto se ha visto antes. Ay, ay, ay. Amigo. Chao. Un panel arruga se quiere ir. Se quiere ir por arriba. Eso no. No, amigo. Vamos a volver. Jajaja. Se encarga, pobre, amigo. Se encarga. Jajaja. 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 Saúl. Jajaja. Jajaja. Ahí está. Padre. Jajaja. Y dale, dale. Es hora. Che, amigo, ¿sabes qué hora es? Hora. Hora. Hora de que muera King K. Rool. Hora de que King K. Rool se vaya a mimir a la blazón de abajo. Que hora es? 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 Jajaja. El clave es un poco grande. No. Al orto. Jajaja. Che, Fran se sabe de un combo de que Rool, porque lo veo como tirá coronas. Y yo siento que es más freestyle. Y yo siento que es más freestyle. Tiene un estilo un poco más freestylero. Ah, o sea, no sabe qué carajo está haciendo. Ok. Oh, oh, sí. Ah, es aboinar la banco. La banco con todas las letras, amigo. Hacelo de nuevo. Si, por favor, dale. Hacelo de nuevo. El chavo Anca. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, dale, dale. Otro chavo. No, no, amigo. Eso es él, bro. Ay, me encantó, me encantó, me encantó. Muy bien, muy bien. Si, ya está cocinado. Está cocinado ahí. Eso. Vamos, Borja. Tres. Uno. Un aplauso para Peso Pluma. No, EW, hijo de puta. Hijo de mil puta, Peso Pluma. Fuiste vos. ¿Cómo vas a hacer eso? No, no es Peso Pluma. Es como si Peso Pluma fuese... Como si Peso Pluma estuviese basado. Vos tranquilo, cargás Fogol Maggi. Aparece ahí enfrente tuyo. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Gente. Tírate, Pepe. ¿Alguna vez escucharon el término silocivina? A ver, a ver si le sale ahora, a ver, a ver. ¿Esta la labiaron o tampoco? No, no, es para el chat esta. Sí. Ya, porque con tu tribuna, con tu equipo ya no hay coordinación, cero. Es una de Pop y yo, amigo, no te preocupes. Yo me llevo bien con lo de mi crew. No, no, bueno. Como la otra también era entre Pop y vos. No, no sé que alimentó esa, amigo. No es mía. Ya la tiré porque les encanta a ellos. Eh, Bonza. Mayo. El outmatch de Wolf. Son unos pelotudos. Bueno, bro, eh. Entra Roy. Entra Roy. El Micelio, amigo. ¿Qué pasó con el Micelio? ¿No se lavanca, Micelio? ¿Eh? Ah, ¿te dan miedito de hacerlo? ¡Pumiculo roto! ¡Pumiculo roto! ¡Pumiculo roto! ¡Pumiculo roto! ¡Es más largo! ¡Es más largo! ¡Y Pop y es más largo! ¡Y Pop y es más largo! ¡Es hermosa, es hermosa! Es amigo, es hermosa. Que meta los botones que quiera. Es más largo igual, boludo. Mirá como lo matan primero. ¡Oh, Lila! ¡Oh, Lila! Sí. Flota, flota. Solo sabe pegar este Roy. ¡Asa! ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Jorge dijo... ¡Uh, pará, amigo! ¡Pará, pará! ¡Ay, qué miedo, boludo! ¡El Fall of Smash! ¡Me mataba, me mataba! Jorge ya está pensando que me voy a matarla acá. Mirá otro, flota, flota más. Lo único que se va a hacer, boludo. ¡Ahí está! ¡Claro! ¡Ahí está! ¡Chao! 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 ¡Buena, Poppy! ¡Qué grande, Poppy! ¡En fin! ¡Popi! ¡Popi! ¡Popi está pensando en ir a jugar al LOL ya después de estar en la llamada de Discord! ¿Viste? ¡Ah! ¡Vino Poppy! ¡Vino Poppy! ¡Vino Poppy! ¡No lo había visto! ¡Uh, pache! ¿Escuchó un cabón hablar? ¿Escuchó un cabón? ¿Qué pasa? ¡Eso! ¡Está muerto! ¡Está actualizado! ¡Está actualizado! ¡Sí, está bien! O sea, bueno... ¿Qué me están haciendo? ¿Están ahora? ¡Sí! 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 ¡Qué lindo, lindo! ¡Tocate como el culo! ¡Estamos un stock arriba! ¡Bueno, tocando! ¡Oh, linda! ¡Eh, no! ¡No, no, no, no! ¡Eso no me va! ¡No! ¡Está bien! ¿Qué es eso, cabrón? ¡Es que nos vamos a 21! ¡No tiene sentido, bro! ¡Oh! ¡Qué linda, amigo! ¡Qué linda! ¡Pero, qué linda! ¡Ew! ¡Yo creo que adentro es Nicky Nicole y se enamora, boludo! ¡Uno así, uno así! ¡Uno así! ¡Cuando me enamoro! ¡Cuando me enamoro! ¡Con el Shababaker! ¡Cuando me enamoro! ¡Cuando me desespero! ¡Cuando me enamoro! ¡Pasame el flota, flota! ¿Estamos bien así? ¡Sí! ¿Está bien? ¡No se quiere mucho dinero! ¡Está bien! ¡No se quiere mucho dinero! ¡A ver! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! y no pasa nada, la podes usar, no me vengas dos años después con el salario yo hablo con gente que vio el torneo amigo ahora está bien la cruz está bien entra entra Doku a la cruz conocido como el mayor pecho frío de Smash Argentina está actualmente en top 8 losers así que medio de pecho frío en este torneo no tiene nada metió el mejor upsell del torneo hasta ahora así que el torneo tiene una racha hoy hoy para mi Doku la rompe al Doku le falta un poco de ventilación Doku hoy está en la temperatura perfecta para que esté bien nosotros nos estamos cagando de calor Popi y Popi se acuerda y arrancamos nomás vale Doku un saludo a nuestro capitán ahí atrás dando de lo todo por el equipo eso sí dale seguíte dando el fuego en mayo al aire amigo esta es la cancha favorita de Doku bueno empieza de nuevo opa opa ahí está el MVP del torneo la moto si le sacas el asiento va más rápido si que linda que linda entra una entra una entran todas entra una entran todas es que los stocks de Popi vienen de a 3 amigo y más también le faltan 3 más te queda te queda mirá como te queda vamos 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 Doku cerrala acá cerrala acá dale Doku che a Doku después pásale ahí el ultimate frame data se llama te muestra la hitbox de los ataques che desayeron los hermanos trompadas eh no la concha no vas en contramano Popi para los entendidos un poco de baiting en el stage eso para poder la mierda Naya ataca Naya X no popi está ido vale Doku tirate un pedo Doku let's shit ourselves tirate un pedo y olvidate tirate un pedo si si vamos vamos viejo vamos popi como labure este pibe es un pedo oh como parrea a little bit of parring in my life ok habla en español en español super roto es un pedo a little bit of Doku by my side como es pasea como es pasea todo este pibe ay ay el near si uno dos asa dos y se viene el tres dale dale seguí lo está calculando lo está calculando se te huele se te huele de acá hermano entra en escena ya los puse amigo ya está entra en escena asumi asumi casi le digo asumiste mal asumí mal muy bien muy bien estuviste rápido amigo jugador una nueva edición a la escena jugador también proveniente de Venezuela pero residiendo en Argentina si no me equivoco Castelar La Matanza municipio 33 de la provincia de Buenos Aires actual intendente estamos 18-19 nosotros estamos 19 estamos ganando que raro no y todo esto sin Lohan y sin Jeco los grandes traidores a la patria ya están poniendo excusas boludo no 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 si teníamos a Lohan si teníamos afecto es que no sin Dunkel amigo Dunkel lo vino si si bueno amigo ese no juega más y uno que juegue no tenés uno que no se falta amigo le ganamos igual oye loco no bien que soy malo pero para querés que se lo haga un tal nadie no es encima vez que no se tampoco jugaba diablo tampoco jugaba fel en qué crew está fel es medio boomer no fel es medio boomer hijo de puta boludo fel es tierna alma de su boomer Arielito es medio boomer también no Arielito es más grande que fel es más boomer que la mierda Arielito más boomer que la escarapela amigo un saludo para Arielito que no sé si estarán viendo pero ya no se están viendo Un saludo igual. Gran leyenda de la escena que hoy en día están inactivos. Pero los tenemos para siempre en nuestros corazones. More Boomer. Toda la gente que sea más grande que yo, Boomer. Ah, ok. Listo. More cumplió 30 años, amigo. Tiene más años que... Alverly. Arranca nomás a Sumi con su clásico Roy. Arranca, arranca nomás. Arranca nomás. Explota el stage. Lo hace mierda. Está jugando al Fortnite, boludo. Le va a destruir todo el borde. Uno. Nada, nada, nada. Celebrá el Doku, celebrá. Uno más, uno más. ¡Oh, saliendo, linda! Está con todo este pibe, Gildea. Perfecto. Se queda parado esperando la siguiente opción de Doku. Sí, Doku, tranquilo. Está haciendo tiempo. Muy bien, muy bien. Está buscando su oportunidad. Mete un hit Doku. Felicidades. Al fin metió una. Mete el Near. Mete el Near. Estil se sale. O sea, guarda con ese escudo, Doku. Le supo una banda. Pero. Pero anda a guardarla, amigo. Pero anda a guardarla. Está bien, bueno. Le igualaron, boludo. Me felicito. Yo me decía una cosa. Ganó sin el TAC. Ah, no. ¿Cómo era el TAC? Perdón, sin el TAC. Sin el TAC. No sé. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Uy, sí. Uy, pero se... Hubo transmisión de Roy ahí, amigo. Esta que vale dos días. Entra. Hicimos intercambio de Roy. Se nos cansó un poco uno. Entra el otro. No cambian TAC. Es un rollo. Y bueno. Facilito. ¡Está loco, está loco! Ah, Charly, ¿querés el voto? No quiere. Entra, hicimos intercambio de futbolismo. Y cambiamos jugadores en la misma posición. ¿Sabés lo que hace Roy? Tipo, lo jugaste un poco. Ok. Si querés que vaya Lucho. Está loco. Que vaya Lucho. Lucho, la mierda. Entra Lucho. Entra SMB, Lucho, Poseidón, Evo Chakra. No, no te ganas, Lucho. Te ganas. Venga, mi muerte. Te parece que me tenía que ver por ropa. No, 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 no. No, 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 no. Son mantequitas los recientes. Evo, boludo, pasa que se les puso. ¿Qué pasa, boludo? Y, mayo, creo. Así que es la explicación. Sí. Bajo, creo. Yo pensé que iba a ir. No, no puedo. Se viene el Boomer Supremo. Las cosas se igualan. Lucho. El Tio, gran Tio de Uruguay. Fundador de SMB. Junto con Nora. Evo, Paco, vos seguro sabés esto. ¿Creador de eventos online? ¿Ese es Cerati o Spinetta? ¿Cuál? ¿Ese? ¿Ese? Mira que es Spinetta. ¿El Cerati o el Spinetta? El otro es Charlie. Sí, obvio. Los dos. ¿Cuál es el que sos? Yo, Charlie. Yo también soy Charlie. ¿Espinetta? ¿Pasa que Spinetta es tipo... No lo entiendo, boludo. No lo entiendo, no lo entiendo. Bueno. Un encuentro un poco peculiar vamos a tener acá. ¿Eso es un Steam Deck? Pensé que estabas en la Switch. Dije, pará, amigo. La tiene re hackeada. Bueno, 18 contra 18. Más picado imposible. Vamos a ver si esto se va a mantener así. Yo lo dudo mucho. Acá empieza la brecha. ¿Cuántos de stocks arrancamos esto? 48. Ya van 30. 48. Estamos entrando al final. Al endgame. Estamos entrando al final con un 3 a 3. Esto va a poner el ritmo de la situación. Vamos, Lucho. Dale, Lucho. Vamos, Lucho. Tranquilo, Lucho. Entra Luchito con Ryu. Que lo juega desde... Y Luchito es Boomer, Boomer. Este lo juega. Este va al arcade. Boomer supremo. Lo juega en el Street Fighter. ¿Te acordás cuando en el arcade se te acababan las moneditas, amigo? Así te va a pasar ahora. No, no. Cero chance. Oh, mirá cómo arranca. Está tirando solo Falling Aper. Nada, mal, boludo. Otro botón lo tenés, amigo. Ahí está. Lo tira como un artista. Bien, linda, linda. No, buena. Este tipo debe haber... Debe tener algo. Vuelve, tranquilo. Sí, eso. Gravialo, dale. Sí, sí, Lucho. ¿Lo tenés? Dale, dale, dale. Este tipo tiene descendencia de Charlie y Spinetta. Dale, tan, tan... ¡Opa! Amigo, una... Cancelé. Amigo, una... Ahí está. Uh, uh. Dale, y ahora lo cierra. Ahora lo cierra. Ay, mirá cómo... Uh, casi, eh. Mirá. Bolita de fuego, bolita de fuego. Ahí está, ahí está, ahí está. Oh, está. Nada, nada, nada. Dale con la furia del dragón de su espada maléfica. Parece el botón cualquiera gana, eh. Nada, no, nada. ¿A dónde, amigo? Mirá cómo... Eso, el confiable Dauti, el Dauti. Eh, Saiby, no me acuerdo cómo se estaba. ¡Qué! ¡Buena, buena! Pero, amigos, ¿no me habían dicho que teníamos al mismísimo Lionel Messi en la cruz? ¿Salió de la nada? Sí, nosotros tenemos acá a Roberto jugando para nosotros. ¿A Roberto? Sí, a Roberto. ¿Qué, de Uruguay? No. Disculpame, no me sé de Uruguay. No, Forlano, ¿cómo se llama el que mordía gente? Sí, pensé en ese, pero no me acuerdo el nombre. Suárez. Uno más, uno más. Eso, dale, tiene uno más, dale. ¡Ay, ay, ay! Ya alguien se lo va a comer seguro, eh. En 20-25. ¡Ay, guarda que se... No, vuelve, vuelve. Está todo calculado. Se recobre un poquito, un poquito SOS. Como dirían los amigos de España. ¡Opa, opa! Lo tira, lo tira. Bueno, acá está Azumi. ¡Let it rip! Pegándole a los fantasmas a Azumi. ¡Oh, mirá cómo vuelve con un estilo de DJ! Ya se está preparando Lucho para matarlo. ¡Oh, pero... ¡Opa, epa! ¿No había una nueva, no había? Lo tira off stage. Es esta, es esta. Mirá, mirá, mirá. Mirá cómo no hace nada. Che, salir off stage ni en pedo, ¿no? ¡No hace nada! Eso, eso. ¡Oh, para arriba! ¡Para arriba! Para arriba, lo tira, para arriba. Sí, tira, para arriba nomás. Se le escapa. Dale, 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 dale. Se le escapa. Guarda. ¡Ah, mirá! ¡Oso, oso! Y boludo, pero que sí, viste todo lo que estaba haciendo ahí. Muy bueno. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Y no te queda! ¡No sabe te quedar! ¡Era el techo! ¡Ah! ¡Mira! Hay algo que se llama... ¡Vamos, Lucho! ¡Una más, Lucho! ¡E, CME! 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 ¡Dale, dale, dale, que no sabe tequear este pibe! ¡No sé mierda! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Oh, mirá cómo vuelve! ¡Pero vuelve con un estilo! ¡Me encanta cómo dice el SAI! ¡Ví, amigo! ¡Soy fan! ¡Soy fan! ¡Soy fan! ¡No cortó antes! ¡Ay! ¡Dale, Lucho! ¡Cérramelo acá! ¡Cérramelo acá! ¡Lucho, por favor! ¡Cérramelo acá! ¡Por favor! ¡Por la de Máquina! ¡Cérramelo acá! ¡Cérramelo acá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lucho, sí! ¡SMB! 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 ¡Dale, Lucho! ¡Soy fan! esa amigo la esa la hacía desde el arcade boludo no bien gente ahora mismo ahora mismo ya era el momento que todos estábamos esperando se pico eh me podes decir que personaje esta usando Lucho ahora mismo Paco por favor que ahora esta usando Ryu Ryu cuanto como es? Ryu como es el apellido de Ryu? no el apellido de Ryu boludo no que se yo bueno Ryu sabe como se llama este pibe que esta por entrar aca que es la leyenda de los to the top a ver como se llama Ryu Ken 235 2 son la vida que le van a quedar 3 son los toques que va a sacar y 5 son las veces que vamos a gritar opa vos decís? decís que juega Ken aca? juega el superclásico? si 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 también tiene el Tatsu de Ryu con el Shoryuken de Ken con el Shoryuken de Ken con el Shoryuken de Ken buen dia galera buen dia galera buen dia galera un regalo con Shoryuken 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 eso es lo ultimo que vamos a escuchar de la vida de Ryuken que es bueno que le peguen que es de la vida de Ryuken un fosquero lo mas esta bien ahí no? pero si yo se que es de la vida un pliego hay alguno que ya juega Frank Fran ya jugo Frank ya jugo ah el Frank no queres que juegue WELL Frank estoy impecable ya amigo no se animó a jugar Ken está bien y pasa que tiene es una combinación sabe que Ryu siempre históricamente le rompe el culo a Ken espera, espera los stocks el señor espera paciente los stocks se mueve durante el stage, lo tantea un poco bueno Lucho un tristo Lucho sí, muy bien listo, atamos y va primero tiene que pasar la barrera vamos Lucho medio de cagón si me preguntan a mí sí, no, este pibe está ido la monster le cagó se cagó, se cagó lo pasa por arriba se sabe toda la trayectoria guarda que se cae tranquilo Lucho, Lucho vuelve va a buscarlo, va a buscarlo cérramelo acá Lucho no, no, no no se cierra nada ahí está una más Lucho, una más vuelve, vuelve, vuelve como un rey pero no saben puriciar nada estos tranca, tranca, ya se lo está borrando este tipo sabe, este pibe sabe mirá como vuelve, vuelve con el amor de Jesús sí, Lucho eso vamos Lucho ahora una más tranquilo, vuelve, tranquilo baja, baja, baja una más para los pibes de Uruguay Lucho lo pibes de Uruguay entra con el fear sí está bien está bien que quieras pasar pero bueno eso, buen grab buen grab lo intimida lo tira para arriba como diciendo la próxima está con mierda pero cada golpe que vete se lo come sí sí pero que fue ese punish boludo está bien pero fue una tristeza está saboreando ahí, ahí, ahí eso, eso dale, dale una para el postre ahora sí, sí 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 ay, ay le subo tiró esa hizo esa eso Lucho viene ahí consistente siendo certero guarda todo, todo todo, todo todo, todo todo, todo todo, todo dale que acá nos escapamos ahora vamos con la ventaja Jesús eso 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 vamos Ryuken 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 una sola nos quedamos vamos Lucho que nos va a mandar porque nos va a confirmar es mucha gracias 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 vamos 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 ¡Vamos! ¡15! ¿Sabemos de ustedes? ¡13! Sí, mira los torneos. Aparecen. ¡Dale, Charly! En el domingo pasado creo que ustedes se fueron antes y al final apareció. Ah, o sea que llevaba casi sencillo con el canal. Sí, sí, sí. Un genio. ¿Quién apareció? Ryuken. Apareció al chat. ¡Ah, el chat! ¡Ah, sí! Estaba, tipo... ¡Ay, qué nervios! Se ponía nervioso de solo ver la partida. Es que estaba... estaba nervioso. Ah, estaba picante. Ah, che. ¿Qué onda lo de la tarjeta al final? Ah, sí, qué onda. No me preguntaron nada. ¿Preguntan los pasos que dicen? Para mí que siempre me guste. Vamos a ver la registro, pero no la... Es rarísimo que haya puesto el pedido del código. Sí, es que ni siquiera hay un lugar de la... Para la verdad chequeo todos los días. Sí, sí. Sí, sí. No, no. Sí, tampoco es una plata que en el momento que te la saquen vas... Bueno, ahora de los boomers mandamos a... Yardy... El asesino de Terry's... No, igual tenés que jugar con el mismo personaje, eh. Eh... Ryuken, tenés que jugar con el mismo personaje. No pasa nada, amigo. No pasa que... Casi, eh. Yo te explico. Yo entiendo que querés evitar al asesino de Terry y que te saque... No, no. Yo te explico. Yo te explico. No, no te podés escapar. A Yardy... Acu... ¿Para qué? Muy bien. Mirá cómo se acuerda. Este tipo es un profesional. Es un profesional de los... De los... El personaje, la regla de personaje, ahí profesional. Pasa que yo te explico. Yo escuché a... Yo escuché a Yardy decir... ¡Ay! Le tengo que jugar a Terry. Qué... Qué miedo, qué miedo. Y Ryuken le dijo... Tranqui, amigo. Te juego Kazuya. No te preocupes. Pero no lo dejaron. Le quiso tener pida y no lo dejan. Pura mentira. Pura mentira. Ya ahora van a ver. En las pruebas lo van a demostrar. Lindo. Esquiva. El neutral de... Basado en... Uh, uh, uh. Basado en Specials de Ryuken. Me encanta. El tipo dice... Dice... Ah, tengo que pasar por arriba. Buster Wolf. Digo... Buster Wolf. No, el otro. Vamos a llamar Power Bank. No, Power Bank. Entra... Power Bank. La plataforma. Ay, ay, ay. Uh. Vuelve, vuelve. Vuelve de Chile. Vuelve de Chile, amigo. ¿A dónde? Le costó... Le hizo muchos años, me parece, volviendo. ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡No te lo puedo creer! ¡Increíble! Lo sigo en la plataforma. Le vamos a tener que empezar a decir Paco en Ryu. ¡Riuken! 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 ¡Mirá cómo sigue! ¡Mirá cómo sigue! ¡La Ryukeneta! ¡No para, no para, no para, no para, no para. ¡No para, no para! ¡Mirá cómo lo busca! ¡Mirá cómo lo busca! ¡Oh! ¡No! ¡Se lo busca! ¡Dale! ¡Y dale! ¡Y que siga! ¡Que no pare la joda! ¡No te lo puedo creer! ¡Se le cae en el combo! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Arribo! ¡Sí! ¡Es increíble! ¡Ay cómo sabe este pibe! ¡No tira para afuera! ¡Hace trampa! ¡Hace trampa! ¡Mirá cómo llora! ¡Mirá cómo llora! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Ay! 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 Amigo! ¿Viste lo que te dije de casulla? ¡Ja ja ja! ¡Mirá cómo llora! ¡No mata amigo! ¡A esto no mata! ¡Ni en un millón de años! ¡Echo! ¡Echo! ¡Ahí va! ¡Ya camelo a Terry! ¡A Terry! de rodillas me pongo contra el gameplay que acabamos de ver me voy a poner a llorar están mirando Rodri se nos cae todo el setup si me lo preguntan a mi MVP ay no amigo pero esto no para esto no para la cruz de los Summers como un tren sabés por qué? porque está lleno de máquinas también está lleno de qué no? de perdedores porque todavía una cruvattel nos ganaron nosotros ganamos dos cruvattel y un partido de fútbol cuánto fue 16-1? no, no sé un homicidio bolsa, bolsa el partido de fútbol ¿cómo fue? 16-1? 23-1 23-1 no, tremendo es muy bueno es muy bueno cuando empiezan a perder viste? ah pero nosotros ganamos 6-0 en el 95 con diferencia de visitantes no, no, en el 95 ganamos todas ganamos todas como la promocionó Paco la de oro ¿qué está diciendo? ay no pasa que nosotros ganamos la anterior no, van 3-0 perdiendo pero la de oro 23-1 te tengo que dar un chambuiz porque si no no viene ninguna ah, espera pero fue uno de la cancha seguida Paco tiene miedo y Paco tiene miedo yo estoy de pana muy bien ah, ropa viste, increíble pero pero jueves que viene si seguro no, acá hacemos esto los jueves son siempre ahí en devoto la gente empieza a caer hay consolas digamos para jugar y eso tipo 7 y media y el torneo suele arrancar a las 8 y poco o sea, con estar ahí antes de las 8 está bien pero si quieren venir a jugar un rato antes che, querés si no tenés ganas de jugar también avisá en vez de hacer todo este quilombo viste? lore lore perdón ¿qué te pasa con mi compañero? se lo confundo todo termina en rega cada vez pero voy a tomar el cable gente me entristece avisarles que este es el último tubetop para el próximo Paco ya estar entrando al geriátrico super boomer me decís vos que estabas hecho porongo con la Monteresa boludo yo yo no vuelvo amigo a mí me van a tener que enterrar olé 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 aparte ¿sabes que? tenemos la gira en chen hacemos a la paca ahí y pero bonza 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 si le hacés un cabón ¿sabes? 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 cuando Dios creó una cabra apareció Ryuken cuando inventó el animal lo hizo en su imagen y semejanza ¿sabes? ¿sabes? cuando se quiera pasar los boomers están recibiendo ¿quién? ¿sabes? 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 ahhh perdón me estoy rellevando el micrófono a veces si, ya sos un chorro bueno, pero es que tengo que ir haciendo mucho mal osea voz es lo último es lo último es lo último que me queda la voz no sé cómo voy a jugar el torneo después es verdad que hay un topocho después no, después cae el torneo el torneo es lo de menos chicos ya fue ya fue fue en una viga estaba en una viga random y ya está RIFONO en los 8 claro vamos Lore leo 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 Mirá como hace la vertical amigo Mirá como hace la vertical amigo Se la sabe todo, estuvo practicando Mirá como se come 20% No, esa no se practica bro Tenemos needles en escena Baja, empieza, empieza, empieza Empieza la loreneta No baja, no baja, no baja Popi, popi, está en blanco y negro para vos PJ Mirá, todo puede ver Uy, qué grande rojo Uy, ese api chismoso Nada, nada Mirá, vuelo el escudo Ya está, ya entró en control Bueno, linda ese downer Osa, osa, osa Se pone, se pone Está empezando, está empezando Osa Mirá, busca, busca, busca todo El chavo está aprovechando Cada rasguñito que pueda hacerlo aprovecha Uy, anda ¿De dónde salió eso, amigo? Chino mata, dice Chino mata Chino mata Yo creo que Esta para onza Yo creo que el ore aumentó el motor Yo creo que puso segunda, digamos Para los entendidos Yo creo que ya se gastó todo Yo creo que ya se gastó toda Alguien que hace mucho por la comunidad Online, sudamericana Más que nada Lucho y Hora Poco se habla, pero son uno de los Grandes contribuidores A que todo esto exista Incluso acá ¿Cómo? ¿Ustedes dos? Hora sacó Cinco Sacó como seis, creo, Lora Hora le sacó dos a Jerez Tres a Fran Y una mano sacó o perdió No me acuerdo con quién bajó ahí Esto mismo El año que viene Igual a él le mandan Sí, obvio Igual vos ya te contás en el Discord, ¿no? Ah, ok No sé si tenés Discord o ¿Querés que le mande un link para que Pase que me da su alma Ahí también puede Ah, pero por el Discord de Mejor Porque ahí está, tipo, todo actualizado al momento Ah, pero por el Discord de Mejor Porque ahí está, tipo, todo actualizado al momento Ahí es un chat donde estamos todos Amigo Amigo Estudiate la letra, amigo Está bueno Está bueno porque puedo jugar online O sea, ahí también Che, este es medio Se le acabó la nafta a esta JIC, me parece Ya está, ya no puede hacer nada Opa Opa Arranca, arranca Arranca la Loreneta No mames, me dicen Pegó tres ataques y hizo 15% Boludo Nada, boludo, nada Jumba No sé si se lo pasa Tiene miedo, no tiene miedo No, no, mirá Mirá, 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 mirá 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 Ah, casi Casi Que no es la copa, casi ¿Eh? ¿Cómo lo manas? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que pasar? ¿Qué tengo que pasar? Ah, esa buena, ¿eh? ¿Tiraron el coso en neutral? ¿Ah, la otra tiene el Twitter o algo? Chao, chao ¡Sí! 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 Vení, vení, canta conmigo, que un amigo vas a encontrar, y de la mano, ¡tení conmigo! La puta que me parió la voz, boludo. ¡Vamos, Luri! S, S, B. ¡Upa! ¡Upa! ¡Upa, coche! ¡Upa, coche! ¡Upa, coche! ¡Upa, coche! ¡Le hizo 15! ¡Oh, sí, sí! ¡El get up attack del destino! ¡Oh, ¿a dónde, amigo? ¡Uh, uh, uh! Esa, muy buena, muy buen forward match, ¿eh? No, ¿a dónde, Nico? ¿A dónde? ¡Presa del día cero, amigo! ¡Uh, casi, casi! ¡Pero está muy shmoving! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Ya llegó el forward match, eh! Está empezando a activar... Puso tercera. ¿A dónde, a dónde, a dónde, a dónde? ¡Upa! ¡Cómo se esquiva! ¡Cómo lo se esquiva! ¡Ahí! ¡Por nada, eh! ¡Y! ¡Chau! ¡Nos vimos! ¡Chau, chau, chau! ¡Ves, Loro! ¡Eso es un personaje que mata! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Yo no lo puedo creer, boludo! ¡No me deja hablar este juego de mierda! ¿Qué haces? ¡Sí, no sabe qué hacerlo, dale! ¡Andale ese! ¡Mirá! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso, sí, dale! ¡Busca ese down! ¡Ya entra, ya entra, eh! ¡Tuki! ¡Tuki! ¡Uy! ¡Cómo rompe! ¡Pero es increíble cómo... ¡Qué va todo, Loro! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Dale, dale, dale! ¡Cuarta! ¡Cuarta vez que tiró ese forward, Max! ¡Oh! 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 ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Mete un copadísimo 30%! ¡Muy, lo siento! ¡Muy! ¡Listo! ¡Muy! ¡Ay! ¡Nos vamos 60 a 0 acá! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡Vive, vive! ¡Nico vive! Ponemos todos los torneos... ¡Aaah! ¡No! 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 ¡Vamos, Rolle! Vos, Juanca, la voz. Sí. Cualquier cosa, cualquier cosa. ¡Cerrame, cerrame la K, Juanca! ¡Dole! Los parmeas como si no fuéramos. Bueno, perdón, estuvo un poco ausente, haciendo, uniendo a un Zoomer fuerte a nuestras filas, y bueno, la gente se pone vieja, amigo. Lore, ¿cuántos stocks sacó? Recordame, Paco, que no estaba viendo muy bien. ¿Qué sacó? Cuatro. ¡Cuatro stocks! Le hace mal la gama a Paco que los Zoomers. ¿Qué es el Down Smash de... ¿De Sheik? Ahora lo vas a ver. No, el de hueco, el de hueco, que nunca lo dijeron. ¿Ves que se lo saben, los pelotudos? ¿No me escucharon? No, son tanados. La re bucearon ellos. Un gusto, che. Un aplauso para Ryuken. ¡Un aplauso para Ryuken, loco! ¡Ryuken! 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 Muchas gracias por venir. Gracias por venir, ¿eh? Por tratarlo como lo tratan y la forma que... ¡Vamos, loco! ¡Ryuken! 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 ¡Tú vengan! ¡Te vas a vengan de ese personaje de mierda, vamos! ¡10 Stokes! ¡10 Stokes contra la 9! ¡Claro, estuve un poco ausente, me hubiese gustado ver mal lo más que Lore! ¡Pero voy a dar más importante! ¡Lore, acordate de los Stokes muy bien cómo se acuerda! ¡Tranquilo, porque tenemos acá al asesino de Stokes, Juanca, la sorpresa! este pibe borra stocks de la nada asi que no tengo miedo yo confio ay ay se cae ay que se cae ay maya sabe como juega Juanca si abajo ve abajo ve ay que pasa me convean no te lo puedo creer boludo en que personaje lo borro ahi nada Juanca nada no te inmutes 1 empieza la cinematic que no para esta es la de 5 horas este es las sofas parqueale de vuelta apretala x Juanca que tenes que el cutie dale amigo que si no perdes tiene la granada un poco de granating para afuera para afuera y oh el recorri de Jesus Christ cerramelo aca cerramelo aca pero si hay un hay un chino no se que camino y como la creo que salimos hay un día igual osea si vos salis para allá y doblas a la derecha hay un día speed bend the nice si te gusta eso a mi me gusta la monster a mi me gusta la monster que no se lo entera en el día tenemos a caro parriaco en el chat oh 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 efectivamente 9 a 8 9 a 8 pero eh loco ya se que ya se que ya paso pero un aplauso para Lore primera aparición offline metiendo una de las cosas mas increíbles que vi en toda mi historia que bueno loco pero hubo que masticarlo un poco gol gol de Aurelion Sol gol de Aurelion Sol gol de Megacalion X bueno Juan que acordate de sacarte el stock amigo compatriota atriota otra tuya amigo ustedes quienes tienen a faca a Chucho a Chucho a Chucho a Emi y la bolsa tenemos vamos Juan K a Chucho a Chucho entró Gallardo a jugar el Quiroi uh mirá ese fegar como entró ahí intentando volar un poco a la stage está haciendo un jueguito con New Link jajaja dale que no sabe apretar tu botón y que no sabe la B jajaja no 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 esa api api como sigue otra 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 como sigue como sigue decime como sigue como es la próxima amigo osea lo grabea lo sigue lo sigue le sigue el DI y se lo lee esto es un revenge y esta shower eh un revenge así empieza eh así empieza el parry el parry picante para arriba revolea un poco veni un abrazo manda la mierda pendejo del orto oh otro mas bomba le roba esa no no es esa la buena lo sabe de limpo lo sabe de limpo te ha recagado ahí se lo sabe ahí tenes boludo oh esa malo esa yo la pego siempre mentira jajaja no esa la redo la droga la droga jajaja dale dale que esta cagado oh 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 lo baila lo baila esta un poco haciendo de gallo bonito se llama eso se llama comerse una pijina gallo oro ladro no se pasa ni se ni se pega no se pasa para no 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 me lo toco no 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 toco no toco sie siee el stage yo creo que Juanca es útil explotalo wow que explosión mira que esta el abrazo de papito counter counter revenge no lo vayas a buscarlo no lo vayas a buscarlo nada 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 no lo vayas a buscarlo no lo vayas a buscarlo si no lo vayas a buscarlo no lo vayas a buscarlo y dale y entra donde esta el microfono entra el asesina attack vamos traigan pan dale agarramos la pizza agarramos la pizza que sobra de ahi le tiramos los random dobles los amo los random dobles son increíbles los random dobles son increíbles saben que cantar estos pelotudos sobre todo te quiero mucho los random dobles son como la bandera de la inclusión bueno entra la viac vale Juanca eh son las que queda te estas preparando ustedes mira que entra a vos reina eh uh brillan brilla brilla mi corazón brilla brilla patricio estrella este es el que se deja pegar para ganar no? es ese no? el que se come 85 mil por ciento y despues empieza a rebote brilla brilla patricio estrella otra forma de ganar no tiene este pibe Ay, 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 ay. Cómo baila, cómo baila, cómo baila. Eso, dale. Esa es la cosita, ¿no? Sí, sí, sí. No, este pibe. Este pibe no sabe cocinar. Sí, sí, Juanca. Sí, sí, Tremendo. Tremendo Casi, casi lo chupa Baja, baja, baja Mira como baja Mira como pega Empieza a pegar, empieza a doler Empieza a doler Ay, ay, le peinó Ay, qué ojete Oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Leyenda Con tres stocks No, pero digo, no sé ¿Cómo te ves contra Lucario? Lo voy a intentar Lo dijo ¿Vos qué onda? Esto daño, los paca Viven juntos Toda comida Para este modo Viven juntos Sacaste millones de dólares Para comprarle la casa a Fabio Esto es un mensaje Vean los pobres personajes Bueno, tenemos Bueno, 6-6 Tenemos al clásico El clásico de caballito Este, ¿no? Sí, medio que este Con la nueva incorporación que tuvieron Ahí en Medúcar Pero ya era de caballito Igual, Gonzá Sí, pero ahora está tipo Más sentado En un mismo hogar En una misma residencia Entra la mega La última Quimera, Viac Oye, Viac Entró el Narión Perón, Perón Que grande sos Arranca nomás Yo se lo digo Esto va a ser increíble Gente Dash Attack Dash Attack Pumba Y activó el 20% De su poder Dauntil Que lo agarra Ya está cocinando Ya está cocinando Se le está por quemar todo Amigo Uy, el Daunt Smash Que no pega Guarda Faka ¿Cómo volve? Guarda Faka Que te espera La palma De Dios Grando Mesmas ahí Rancio Va a cagar Oh, Zafaka Pero una nueva Queremos ver Oh, casi amigo Pero no Ahí está Ahí está Vamos Lo soluciona Con un Arshmash Peorro Lo único que sabe hacer Lo soluciona Con un Arshmash Peorrin Pero esto sí, amigo Dash Attack De vuelta Se le encanta a Gonzalo Pero no le hace nada Lo deja landear el Atis Ahí está Un Downer Te queda bien Te queda bien Se come poco Se pongo daño Opa 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 El Dash Attack El Dash Attack Y no hace nada, amigo ¿Qué fue? Dash Attack O sea El Parish más triste De la historia, amigo Amigo Se está guardando Para que no se estableñen Los botones No sabés nada Acá, acá, acá Acá me lo cierra Acá me lo cierra Asa Oso 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 Volvemos por arriba, amigo Cerramelo Pacas Cerramelo acá Dale Que linda puta Tiene 126 Oh Eh Linda Purilló Fue más allá De lo impunillable Nada 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 El DI de los lucarios No sé Moridito Hermano Dale Ay Faca Faca Tanto jugás Y no te sabes el lado Amigo Sigue vivo Sí 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 Y una Y una más Y una más Y una más Sí Qué hijo de puta 168% Wow 22 Vuelve al stage Como un campeón Esa la data Cerramelo Faca El counter de Jesús Ay 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 Faca Faca Y Faca Empieza a cerrar todo Vuelve siempre por arriba Porque no se lo cubre Faca 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 Una mierra Wampi Si Ey No que los humor No la vimos Se empiezan a plegarse Se quede Luffy el boludo este Sigue, sigue Te queda cuando tiene que te quedar el amigo Volve con Nair No, inventate una nueva Claudio Uffa, Amper ¡Solo random dobles! ¡Random dobles! ¡Qué grande el random dobles! ¡No sabes qué hacer! ¡Ay, el recovery ese me encantó! ¡Me encantó ese recovery! ¡Vamos! ¡No la cera! ¡Hoy se cena sin tos! Parece que el fuck attack No estuvo presente Bueno Tenemos nuestra última esperanza Se viene Se viene Chuchu Es nuestra arma secreta Lo estuvimos guardando ¿Es Chuchu o no Chuchu? Chuchu, boludo Chuchu ¿Es Chuchu o no Chuchu? Ah, lo tengo mal al Gustavo ¿No? ¿A los qué? A los Jesús Ah, bueno El nombre es Jesús Bueno, vamos a dar un par de text de Jesús Me parece Los text de Chuchu Le vamos a decir ahora Me entero, dice Lo tenemos acá al lado A Garu Mirando pacientemente Disfrutando el show El Black Genesis Más que nada ¿Es el Genesis eso? ¿Es el Genesis o es el Venezuela? No, el Last Chance Power Power del Mundial El Trip Fighter Pero ese puede ir cualquiera, digamos, ¿no? Ese puede ir cualquiera de cualquier región ¿El Last Chance? Sí Ah, claro Sí, son las más picantes Bueno, volvamos al Smash Que queda poco, gente Queda poco Todavía queda poco Un rato Faltan las Toca de Gonza Y las 3 de Emi Se hizo largo esto, eh A mí no se me hizo largo Yo, tipo Pero duro, eh No, yo estoy de pana Paco, parame, vos pará, compro, boludo, tranquilo Paco, dejad de temprano, cerca de Z Paco, tranqui, tranqui Paco, tranqui, no pasa nada ¿Qué pasa vos? Es la de oro nomás ¿Vos crees que la sierra acá? Porque no No querés jugar vos ¿Cómo te estás preparando para eso? ¿Estás mentalizando? Yo confío plenamente que puedo ganar sin jugar Porque si la Diego está ahí ¿Y si tenés que jugar? Cuando tengas que jugar No tenés que jugar Que lo que pasa Apa No dijo La voy a ganar Nada, no Bien de cabona Ahí vengo Qué bueno Vamos Chucho Vamos Chucho Vos no digas nada Vaya A veces agrada Es el último anón Amigo, estuviste increíble Vos Vos lo aprendiste Pará, tenés el tal de faca Y arrancamos No, no Se puso el tal de faca Se puso el tal de faca No arrancamos una mierda Hacen tiempo Tran festeja Los números hace tiempo Bueno, tenemos Lucario con 80% de su poder Podríamos decir Yo creo que cuando le ganó a faca Le agarré el modo protagonista El quinto nivel Me parece Superó el Super Saiyan 4 Vos decís pa Pero veamos Quizás Chucho es Super Saiyan Dios Pero lo hubo bastante El anime de Fire Emblem Por ahí le gana Por ahí le gana Miren, presten atención a las palmas de ese Lucario EW Vamos Chucho Presten atención a las palmas Palmas, palmas, palmas de ese Lucario Palmas, palmas, palmas Dale Chucho Dauntil Sí El Dauntil de Lucario Era uno de los ataques más hermosos de todo el juego, amigo Una poronga el ataque de Lucario El peor ataque de la historia de hoy No hace nada Eftilt Otro de los grandes ataques de nuestra historia Sigue Onza Lo único bueno que tiene este bicho Es que tira el punta a Aura Cuando le pega Nada más Pero ya la tiene el Aura, pa Ya la tiene Lo tiene donde quiere Lo tiene donde quiere No te queda No te queda No te queda El otro no te chaisea Tampoco Chau Y una más No, amigo, no Está empezando a cocinar Está empezando a cocinar Y míralo como cocina Y bajamos los stocks A los boomers le quedan dos Oh, sí Mirá cómo vuelve Va y vuelve Va y vuelve Llévatelo, llévatelo ¿A dónde se lo va a llevar? De chucho Oh Por ahí en otro universo entrado, amigo Oh El Dash Attack Pero ese para los que no te quedan, amigo Pero Onza Las te quedan todas Mirá cómo agarra Mirá cómo agarra No se muere Una más, una más Mirá Ay, ay, ay Ay Una más Y no jodemos más Una más Y no jodemos más Actro, va, perá Actro, va ¡Wigley! Mirá cómo la cierra ¡Dale! Y dale, Onza Dale, Onza Trayendo el oro a los boomers ¿Cómo vamos? Onza, vení para acá, amigo Te tengo que dar un abrazo Felicitaciones a los humers de mierda ¡Cucule, culo roto! ¡Cucule, culo roto! ¡Cucule, culo roto! ¡Cucule, culo roto! Un aplauso especial a Paco por matarte en ese torque ¡Ah! ¡Gracias, amigo! ¡Morto de mierda! Cerralo, orto, boxe, el estudo ¿Te importa si no vamos a tener oro o no? ¿Se le ha creyó? Está bien, boludo Una vez Listo, puedo ganar ¿Dónde está Gonzalo? Felicitaciones para los humers ¿Dónde está Gonzalo? Está bueno Gracias por venir Y bueno Día triste Para la comunidad Pero Ya Habrá más cruatel por jugar Hoy Ganaron ellos Le dieron una alegría a los hijos una vez cada tanto Sí Che, tan re viejo para jugar el smash estos tipos